Amables televidentes, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión del informativo institucional Cibaté Gobierno para Todos de la Alcaldía Municipal, en cabeza del ingeniero Edson Erasmo Montoya Camargo. Esto es lo más importante que ha ocurrido en nuestro municipio durante la presente semana. Bienvenidos. 200 pedalistas del municipio asistieron a la carrera ciclística que recorrió las veredas La Unión, Alto Charco y terminó en el sector El Progreso. En esta oportunidad también fueron entregadas dos bicicletas como premio principal. Con un espectacular recorrido que partió desde el Parque Ecológico, transitó por la vereda La Unión, el Alto del Boquerón y tomó hacia el sector de Carrizal para atravesar dos fincas que conducirían a los pedalistas hasta la zona alta de la vereda de Alto Charco. Y con llegada en el sector El Progreso, se dio cumplimiento a la carrera ciclística para hombres por parte del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación. Muchas gracias por su acompañamiento. La verdad, hemos tenido una carrera muy tranquila, un excelente día, con un sol muy bonito. Estos días el clima no nos ha favorecido, pero pues afortunadamente nos sirvió el WhatsApp que le enviamos a San Pedro y nos colaboró con eso. Y la verdad, funcionó todo. El equipo Inders desde las 5 de la mañana trabajando, organizando, cerrando, gracias a la defensa civil, a la policía, gracias a todos los paramédicos, la ambulancia. Todo el esquema logístico la verdad funcionó y pues muy contento de que no haya pasado ninguna novedad y de que todo haya funcionado como se ha planificado desde el Instituto de Deportes de Cibaté. Más de 200 pedalistas del municipio le cumplieron la cita al Instituto del Deporte y la Recreación para este evento, disfrutando de la ruta y de los espectaculares paisajes de nuestro municipio en este sector. La actividad hace parte de la programación del Instituto, que busca ofrecer espacios de participación deportiva y de recreación para los habitantes de Cibaté. Sí, por medio del programa de actividad física, la verdad pudimos hacer esta premiación tan bonita, en donde vemos que la comunidad lo recibe con una muy buena acogida, con una muy buena energía. La verdad, contento por haber podido terminar esta carrera y seguir motivando para que monten en bicicleta. La bicicleta, desde nuestro famoso Egan Bernal, desde todos nuestros ciclistas de segunda generación, ha tomado un auge a nivel nacional muy importante y Cibaté no es la excepción, en Cibaté hay muy buenos ciclistas y la práctica del deporte es masiva ahorita. Entonces, eso es motivarlos para que sigan compitiendo. Hoy lo hicimos de una forma diferente, lo hicimos por un campo traviesa, en donde había un poquito de barrio, pues el clima, como les decía, no ha ayudado mucho, pero se divirtieron y vemos que afortunadamente se terminó la carrera como se ha planificado. Muchas gracias. El director convocó a varios patrocinadores quienes entregaron premios a los participantes. De otro lado, y gracias a las excepciones realizadas ante la Gobernación de Cundinamarca e Indeportes, se logró una vez más la consecución de dos bicicletas para ser sorteadas entre los participantes que terminaran la competencia. Estas quedaron en manos de Jairo Garzón y Alexander Pardo. El recorrido pues estuvo siempre bastante pesado, digamos, muy bonito, porque teníamos una etapa, digamos, de plano, subida, destapado y pues la gente muy contentos todos. Gracias, señor alcalde, por darnos esta oportunidad al doctor Exoner Almo Montoya y a nuestro director de deportes, Julio Sandoval, que se han preocupado, han hecho país, han hecho municipios, apoyándonos a todos los deportistas en todas las edades y es una bonita forma de mostrar el progreso que tiene Cibaté. En una salida pedagógica y de reactivación económica del departamento, visitamos las minas de sal del municipio de Nemocón, en compañía de varios integrantes del Programa Municipal de Atención a las Personas Mayores de Cibaté, pertenecientes al Centro Día del Barrio La Paz y los clubes y satélites San José y San Miguel. Bueno, estamos aquí despidiendo a nuestro grupo de adulto mayor, ellos van hoy a la mina de sal de Nemocón en un convenio que hemos establecido con la Gobernación de Cundinamarca, el IDECUD, la Subgerencia de Turismo y en articulación con la Secretaría de Agricultura, pues hemos logrado conseguir unos pasadillas para que nuestros adultos mayores puedan disfrutar el día de hoy de unas actividades bien bonitas en la visita a esta mina de sal en Nemocón. Diviértanse mucho, me alegra que podamos generar estos espacios para todos ustedes, pero me alegra mucho más que ustedes los aprovechen, que puedan ir, que se puedan divertir, que puedan conocer. Ese es el objetivo del programa de adulto mayor, que ustedes estén en una zona de alegría y de confort, de la paz en rico, que se sientan consentidos, que se sientan amados, porque eso es lo que sucede con nosotros, nosotros los amamos mucho. De pronto sí, el tiempo a veces no nos da para poder estar con ustedes, para poder salir a acompañarlos, para poder ir al páramo, para poder ir a Neruda, bueno, a todos los centros días, pero pues estamos trabajando bastante para que ustedes se sientan de verdad muy bien atendidos y que tengan un muy buen servicio. Bendito sea mi Dios, yo gozo con mis padres y cada vez que veo que pueden hacer una salida y la pasan tan rico, es la felicidad para uno. Entonces, que mi Dios los guarde, los proteja y que la pasen muy, muy contentos. Hoy recibimos a la edad de oro de Sibaté. La actividad que se trabaja con ellos está comprendida en varios pasos. Conocemos el Museo de Historia Natural de la Sabana, es un recorrido más o menos de 20 minutos. Se les coloca un casco porque la Agencia Nacional de Minería sí lo exige por seguridad. Se desciende a la mina, que es un recorrido más o menos de una hora, hora y cuarto. Se conocen todos los túneles que nuestros mineros dejaron. A continuación van a ir al almuerzo y luego regresan a hacer un taller, que es el de pasta de sal, que es algo muy parecido al porcelán y crón. Pues la idea es aprovechar estos convenios que se han hecho desde la Alcaldía con la Gobernación para fomentar nuevamente la apertura turística alrededor de todos los municipios de nuestra Cundinamarca. Para mí pues es un placer estar acá compartiendo con ellos, verles la cara de felicidad, porque la gran mayoría, por no decir que todos, coinciden en que nunca habían venido. Entonces para mí personalmente es gratificante poder estar en este proceso. Me parece algo muy maravilloso, nunca había venido, es algo tan hermoso, no sé, no tengo palabras para explicar. Muy lindo todo, una sorpresa muy maravillosa, que yo nunca había venido, nunca. Y felicito al grupo de Día a Día Cibaté, porque ellos y el alcalde nos está gelo. Entonces yo les doy muchas gracias y mil bendiciones para todos, todos los grupos de día a día. Bueno, yo estoy agradecida con el grupo, con todo el grupo, la gobernación, la alcaldía que nos dio esta oportunidad de venir acá, porque sabemos mucho que no conocíamos por acá. Muy bonito. Gracias, les agradezco mucho a todo el personal. Es una experiencia muy buena, porque tal vez ninguna de las personas mayores que hacemos parte del grupo de Día Cibaté, no habíamos estado acá. Y hemos podido estar hoy conociendo parte de las salinas, cosas muy bonitas, como son las cámaras que vemos con sus diferentes atracciones que presenta esta salina de Nemocón. Pues un agradecimiento a todos los participantes, a los compañeros de adultos mayores que han venido. ¡Gracias! En nuestra sección Diálogo Abierto del Gobierno para Todos nos acompaña el Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, Diego Andrés Ramírez Cubillos. Con él desarrollaremos temas de protección ambiental, siembra de árboles, reactivación comercial y otros programas de esta dependencia. Bueno, secretario, se nos viene Exposivate 2022, la Feria del Reencuentro, una feria ya presencial con todas las actividades, con los concursos tradicionales y todo lo que viene encerrado dentro de Exposivate. ¿Qué nos puede contar en este momento? Bueno, el tema de Exposivate, resumiendo, porque si nos sentamos a hablar de Exposivate, podemos tener una tarde de conversación. Toda una tertulia. Toda una tertulia aquí. Invitarlos a esta feria, al marco de Exposivate 2022, es nuestra primera feria como administración. Queremos hacer algo muy bonito para todos los ibateños y esta feria no es solo los eventos agropecuarios, sino esta feria vincula desarrollo social con cultura, con grupos. Hay una apuesta grandísima para lo que nosotros conocíamos tradicionalmente como la Feria Industrial en el Colegio Departamental. Yo sé que aquí también va a estar próximamente Yurani contándonos y el Jefe de Desarrollo Económico y el Jefe de Cultura, cuál es la apuesta que tenemos para este marco. Va a ser un foro internacional del emprendimiento, de la cultura, de la industria, del turismo, del deporte. Todo enmarcado en varios pabellones en este sector donde estamos ubicados. Entonces va a ser algo muy bonito para que los ibateños dejemos de lado un poquito el tema de la fiesta en el parque. Que no tengamos que colapsar algunas avenidas con todo este tipo de actividades. Y que encontremos otras alternativas. Y que encontremos otras alternativas de feria. Aquí se va a utilizar la Casa de la Cultura, se va a utilizar la Biblioteca Pública Municipal, el Coliseo Municipal de los Deportes, la Cancha Alterna, la Alameda. Entonces van a ser diferentes espacios donde los ibateños van a tener la oportunidad de encontrar otras alternativas para participar también de Exposibate. Sí, la idea es que nos apersonemos de estos espacios los ibateños. Que los conozcan. Quienes no han tenido la oportunidad de venir a la biblioteca, que vengan y la conozcan. Pero pues en temas culturales, en temas deportivos, en temas de turismo, es vender nuestros espacios, nuestro escenario, para que todos los ibateños lo aprovechemos, pero de una buena forma. Y que hay otro tema también, secretario, que es bueno que se lo comentemos a nuestra comunidad. Y es que en esta oportunidad, o sea, nos vamos a mostrar internacionalmente. Hay alianzas con otros países para fortalecer ese tema industrial. Hay unas alianzas importantes que se están desarrollando desde el gobierno para todos y buscando darnos a conocer turísticamente y mostrando cuáles son nuestros potenciales en el mundo. Ya es hora de que nos mostremos también. Estamos liderando varios procesos en Cundinamarca. Pero pues también ahí es importante crear ese tipo de estrategias y alianzas. Dentro de Exposibate es lo que puntualmente son las actividades agropecuarias. Podemos decir que vamos todo un mes de ferias con actividades cada ocho días, que son tradicionales del municipio. Todos los eventos agrícolas, puntualmente lo que es el Festival de la Fresa, el Hilo Dorado, el Asadón de Oro y la Dama fue la Papa. Estos eventos hay que resaltar una cosa. Quienes lo organizan, o sea, quienes crean estos eventos son las asociaciones. Ellos son los dueños de estos eventos. La administración siempre viene y realiza un acompañamiento. En estos eventos hay unos temas de inscripción, unos temas de participación, pero a quien vamos a fortalecer desarrollando estos eventos es a las asociaciones. Entonces es importante que los cibateños acompañemos, participemos y generemos el apropiamiento de estas actividades que son nuestras. Que el hecho de ir al Asadón de Oro no es ir al que más... Allá se celebra es el que más cosecha, el que más tope. Sí. Pero sí genera también un ingreso monetario para fortalecer esas asociaciones agropecuarias. Sí, la parte gastronómica y todo lo que encierra estos concursos. Hoy más que nunca, secretario, discúlpeme, tenemos que recordar al doctor Oscar Huáquet, el creador y la mente creadora de estos concursos, con el armadillo de oro, que en su inicio era la idea que él tenía para darle ese nombre que se convirtió en el Asadón de Oro. Después venía la dama Pelapapa con doña Gloria también, que ella decía, bueno, pero las mujeres cómo podemos participar y las mujeres juegan un papel bien importante. Y doña Florita pues tuvo la idea, hagamos algo con el alcalde de turno, el doctor Ramiro Orlando, dijo hagamos algo para que se venga y las mujeres tengan esa participación. Después, más adelante vino también el homenaje que se hizo para las mujeres y para los hombres que se dedican al cultivo de la arveja. Y ya después, con toda la ampliación y toda la cobertura que tiene la fresa en nuestro municipio y la importancia que se le da a nivel nacional, pues también se da ese espacio para que los fresicultores, los productores de fresa, pues realicen ese trabajo tan importante, todo enmarcado y queriendo resaltar la labor de los campesinos y bateños que se dedican a estos cultivos. Sí, es importante resaltar eso, que son nuestros eventos como cibateños, no de administración, sino como cibateños. El apoyo monetario o quienes van a aumentar, a ganar algo monetario como tal son las asociaciones, la plata no le va a ingresar a la administración, es para fortalecer los procesos dentro de las asociaciones como tal. Nosotros desde la administración acompañamos y fortalecemos y generamos algunos recursos para evitar, para fortalecer la actividad y evitar que ellos paguen un sonido, paguen un tema de logística, la premiación. El tema de la premiación y aquí es siendo un saludo cordial a todos aquellos que se quieran vincular a estas actividades. A todos, a todos, 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 son bienvenidas todos los aportes. Entonces, muchos de los aportes no nos llegan directamente a la alcaldía, sino le llegan a los presidentes de las asociaciones. Pero lo importante es que lleguen. Ya tenemos varios premios de nuestros almacenes agropecuarios. Qué bueno. Que ya dijeron, no, yo pongo el primer puesto para la fresa y eso va a ser una sorpresa. El primer puesto para la salón de oro se lo pelean como tres, cuatro almacenes. Entonces, las cachuchas, las gorras, las camisas de ese día lo que utilizan nuestros productores, todo, casi todo lo que llega, muchas cosas son para las asociaciones y a ellos pues los fortalecemos de esta manera. Aparte que es algo muy bonito que no se vive en otros municipios y que estamos dando ejemplo. Y las administraciones que han pasado lo han hecho muy bien en estas actividades. Y las que vendrán tenemos que mirar cómo las seguimos fortaleciendo. Es nuestro primer asadón de oro, nuestra primera dama para la papa. Sí, o sea, tenemos que hacerlo muy bien y lo decíamos con el alcalde. Sí, secretario. Como gobierno le estamos apuntando a esto. Y además que estos concursos han sido tan exitosos que ya encuentran un reconocimiento a nivel departamental. Otros municipios han replicado una experiencia. Y qué bueno que se dé a conocer la papa, que se dé a conocer la arveja, que se dé a conocer la fresa, que son los productos nuestros. Pero que también en otras regiones donde se cultivan estos productos, pues también se muestre, sobre todo, la labor del campesino y el trabajo que hacen los hombres y las mujeres en estas labores tan importantes para la economía y para el dinamismo de todos los municipios. Sí, eso es bastante, bastante importante. Estos eventos tienen la invitación abierta a todo el público. También pues dentro del cronograma de Exposiva TV, pues iniciamos con la celebración del Día del Campesino, un evento en el que fácilmente pueden haber 5.000 personas en este evento. Ahí nos tocó revisar unos temas de logística porque, aunque ya no estemos en temas de pandemia, aglomerar 5.000 personas en el Coliseo de Deportes, que era lo que se realizaba tradicionalmente, pues nos da algo de riesgos. Vamos a realizarlo, lo tomamos como decisión de Consejo de Gobierno, realizarlo en el Coliseo de Ferias, en Maplaza, para darle participación a los que quieran ir a conocer ese espectáculo que va a brindar la administración. El tema pues del obsequio y el tema ya direccionado del almuerzo como tal va a estar orientado con la Junta de Acción Comunal. Ellos nos envían quiénes son las personas que se les entrega su boleta y es con ellos. Pero pues en este Día del Campesino, muchas de las personas viven ya en el pueblo como tal y no se pueden beneficiar. Entonces nos pueden acompañar al evento, a disfrutar de esa actividad en la Plaza de Toros y no vamos a tener riesgo de estar aglomerados de pronto. Y estamos haciendo un rosario personalmente para que ese día nos acompañe el solecito. Me siento bendecido porque las actividades que hemos desarrollado, los mercados campesinos el domingo, un sol espectacular. Y llovido después de las 4 de la tarde. Bueno, usted nombraba el Día del Campesino, pero también tenemos cabalgatas y tenemos otras actividades que hacen parte de Exposivate también. Si vamos a nombrarlas, las fechas y los lugares van a ser, es como el pasado que vamos a poner en la fe, el lanzamiento del 27, con nuestros campesinos, nuestros industriales y las personas en las que nos reunimos y hacemos un lanzamiento de Exposivate. Mostramos el nombre de la feria, mostramos el logo de la feria, qué hay en esta feria, vamos a mostrarle a la comunidad qué hay y sale toda la publicidad de Exposivate. Eso va a salir el 27 de mayo. Ya posteriormente iniciamos con cada actividad, pero ese día vamos a revelar el sitio donde van a estar cada actividad. Entonces vamos a tener el 5 de junio, el Día del Campesino, que ya dijimos dónde va a ser, que es abierto. El 11 de junio va a ser el Festival de la Fresa, el 18 de junio va a ser el Hilo Dorado, el viernes 24 de junio, si no estoy mal, es el Asadón de Oro, la Dama Pelapapa, el 25 de junio, sábado 25 de junio, vamos a tener nuestra cabalgata, preámbulo a la feria. Y aquí una sola recomendación, la cabalgata va a partir de la Colisea de Ferias, lo que está pronosticado en nuestra programación es, parte allí termina en la vereda de San Miguel y de una vez le indicamos a las personas, allá va a estar dispuesta una logística para que embarquen los caballos allá porque no se va a permitir la circulación de caballos en el municipio. Simplemente los que vienen dejan sus caballos o en las pesebreras que están acá o se dirigen a las otras veredas, pero el desorden y le hacemos la recomendación con tiempo, con antelación de que no se va a permitir este tema en el municipio. La policía va a estar acompañándonos y evitemos los dolores de cabeza y accidentes. En muchas ocasiones varias personas no se saben comportar encima de un caballo, piensan que se ven elegantes o bonitos encima de un caballo, son ebrios y pegándole al caballo. ¿El caballo qué culpa tiene de que el señor quiera disfrutar de esa forma? Esa no es la forma de, estamos maltratando a un ser vivo y estamos dando una mala imagen. De una u otra forma es una mala imagen para la persona que lo está haciendo. Además que se hace un llamado también a la protección y al cuidado de estos ejemplares que son tan hermosos. Vamos a iniciar, a la hora que se decide iniciar, tipo una de la tarde, arrancamos, esté quien esté, para que alcancemos a llegar a la vereda de San Miguel en horas del día para que no nos coja la noche en el trayecto y poder allá realizar un compartir y todo el tema de la logística que está dispuesta allí. Algo muy importante es que va a haber un control en el ingreso de los animales. Hay una persona o unos médicos veterinarios que nos acompañan. Si se le dice que su caballo no está en condición de participar, no está y no puede participar porque no vamos a permitir el maltrato de animales. No lo han hecho y no lo hemos desarrollado en el municipio y pues esto no va a ser la ocasión en la que se haga. Cada día uno tiene que ser más riguroso en las cosas. Bueno, de todas maneras, para conocer más a fondo la programación, como lo ha mencionado el secretario, pues también invitamos a todas las personas para que sigan las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Cibaté. Ahí van a encontrar la programación en detalle, de qué manera se pueden vincular, cómo pueden participar y pues así cada quien según sus gustos escoge también a cuál de esas actividades asistir. Bueno, secretario, muchas gracias. Hemos hablado de desarrollo económico, hemos hablado de reactivación económica, hemos hablado de temas de agricultura urbana, hemos hablado de ambiente, de todas las jefaturas. Se nos quedan algunos temas, pero tratamos de invitarlo y de dialogar con el secretario para conocer todo lo que se hace desde la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente del Gobierno para Todos, que ha hecho un trabajo bien importante, no solo aquí en el municipio, sino también en la zona rural. Gracias por su tiempo, secretario. No, a ustedes muchas gracias. Ya para finalizar el tema de Exposiva T, el día del primero al cuatro, pues el fuerte de la feria como tal, feria comercial ganadera, exposiciones de razas, de varias razas, con el acompañamiento de algunas razas. Tenemos nuestro festival canino, nuestra feria ovina, nuestra muestra de especies menores. Todo esto va a estar muy, muy de la mano, ya con la programación puntual y todo lo que puedan participar. Gracias por brindarme el espacio y los esperamos a todos en este Exposiva T 2022 y se sigan vinculando a las actividades de la Secretaría de Agricultura. Bueno, Claudia, estuvo con nosotros el ingeniero Diego Andrés Ramírez Cubillo, Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente del Gobierno para Todos. Muchas gracias, secretario. Una vez más, hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Bienvenidos a este resumen deportivo. Revive con nosotros las noticias de esta semana. Esto es Inders en 60 segundos. Realizamos la carrera ciclística por nuestros hombres cibateños, la cual inició en Arrieros y finalizó en la vereda de Sector El Progreso. En este gran evento contamos con la participación de más de 200 hombres inscritos. Agradecemos el apoyo desde los más grandes hasta los más jóvenes por su esfuerzo y dedicación. Seguimos fomentando el deporte y la participación para todos. El Inder Cibatea acompañó los partidos finales de baloncesto masculino y femenino del torneo Zodekas 2022, que se llevaron a cabo en el campo deportivo de la vereda de Delicias, dejando como campeones en la rama masculina al combo en CF de Delicias y en la rama femenina a Amigas Perico. Seguimos realizando actividades recreo-deportivas hechas para toda la comunidad. El Inder Cibatea apoyó el evento Clínica de Danza Modalidad Danza y Figuras, que se realizó en el Coliseo de los Deportes Cigua y en el Polideportivo del Barrio Santa Isabel, donde se contó con la participación del entrenador de la Selección Colombia, Pedro Romero. Seguimos fomentando el deporte para todos. Esto fue Inders en 60 segundos. Nuestros vendedores informales. ¡Qué rico! Un mangoviche con limoncita y pimienta. O las empanaditas crocantes del municipio. O también las obleas de fin de semana con arequipe. O las aromáticas para el frío para estos tiempos. ¡Sería genial! Bueno, bienvenidos a este curto corto de gestión integral de residuos sólidos, precisamente a nuestros vendedores informales. Desde Empresas Públicas Municipales de Cibatea, en compañía del Colegio Mayor de Cundinamarca, está realizando este curso. ¿De qué se trata? Aquí te contamos. En el marco de la proyección social universitaria, estamos en este momento trabajando con la Alcaldía de Cibatea, en esta oportunidad nos pudimos encontrar con la empresa de servicios públicos de Cibatea, en alianza con la Alcaldía, y pudimos llegar a una población que es sumamente importante para el ejercicio, precisamente, de la salud ambiental, y son los trabajadores informales. Hicimos una mesa conjunta con la Secretaría de Gobierno. Determinamos que, como parte del compromiso desde Cultura Ciudadana, específicamente la problemática en relación a los residuos sólidos, de qué manera impactar positivamente a esta población, que son los vendedores informales. Tenemos en cuenta que su trabajo es importantísimo y, además, entregando herramientas podemos disminuir problemas de salud pública asociados a la mala disposición. Pues me parece muy interesante esa capacitación porque, pues, muchas cosas que nosotros no entendíamos, por ejemplo, de reciclar todos los residuos y, pues, me parece muy interesante. Es muy importante aprender a seleccionar basuras y, porque es que a veces creemos que lo sabemos, pero no. Hoy aprendimos muy bien esos tipsitos de cómo seleccionar y cómo contribuir al mejoramiento del medio ambiente y cómo cuidar nuestro planeta. Para sorpresa nuestra, vemos que la población tiene una muy buena aprehensión y conocimientos frente a lo que es el manejo de residuos. Siento que, obviamente, hace falta por mejorar, fortalecer muchas cosas, pero dentro de los aprendizajes de esta sesión estuvo que ellos se identifican, se reconocen y quieren trabajar para mejorar sus prácticas en el municipio. Quisimos entregarle un plus extra a nuestros vendedores informales. Uno, la explicación sobre la debida disposición en el municipio de Sibaté, cuál es la ruta, la hoja de ruta que se va a plantear para ellos y, definitivamente, también estamos preocupados por su bienestar. Y, dado esas características, también un grupo de estudiantes junto con una enfermera jefe que vienen a hacer una valoración de riesgo cardiovascular, índice de masa muscular, hábitos de vida saludable, porque más que, digamos, que la represión frente a la multa y a la sanción social, es cómo enseñamos a la ciudadanía a hacer de manera correcta la aplicación de la norma y cómo estamos nosotros también pensando en el bienestar de la gente que hace parte de nuestro municipio. Yo le aconsejaría a mis compañeros que reciclen también y, pues, cuando no hay, por ejemplo, un bote donde echar la basura, pues, que llevarlo para la casa y allá separarlo y el día que pase el carro, pues, sacar lo que no sirve. Y lo otro, pues, reciclan, pues, llevar al reciclar. A mejorar en ese aspecto y, pues, a proyectarlo a mis clientes, a la comunidad en general, para que sigamos cuidando nuestro medio ambiente y así, pues, no ser víctimas de, a largo, corto plazo, víctimas de nuestros propios actos con el mal manejo de los residuos. Nuestros vendedores informales ya se unieron al team de cuidar y proteger nuestros residuos y también a Cibaté. Así es, solo faltan ustedes, los clientes, los usuarios, toda nuestra comunidad en general, para ayudar a proteger nuestro territorio, ver nuestras calles absolutamente limpias y también sacar la basura en los horarios establecidos por la empresa. Por supuesto, un agradecimiento muy especial al Colegio Mayor de Cundinamarca, a todos los funcionarios de Empresas Públicas Municipales de Cibaté y, por supuesto, a la Alcaldía Municipal de Cibaté que hacen y permiten que todas estas actividades se realicen. Así es, no olviden que Cibaté Tierra Gloriosa la construimos entre todos y todas. ¡Chao! ESP. Protegemos lo vital. Con un desfile que recorrió las principales calles del municipio y culminó en el Coliseo Cubierto Cigua, se dio cumplimiento a la jornada inaugural de los Juegos Intercolegiados Cibaté 2022, organizados por el Instituto del Deporte y la Recreación. En esta oportunidad se cuenta con la participación de más de 650 deportistas en 13 disciplinas individuales y de conjunto. Acompañamos la jornada inaugural de los Juegos Intercolegiados. Estudiantes de instituciones públicas y privadas, tanto de la zona rural como urbana, participaron en el desfile que recorrió las principales calles del municipio para llegar al Coliseo de los Deportes Cibaté, donde se tenía dispuesta toda la programación para este evento especial. El desfile inaugural estuvo acompañado por la banda marcial del Colegio Nuestra Señora de Nazaret, de Bosa, y la banda tradicional Pitos y Tambores. El balance lo doy por positivo. Asistieron todas las instituciones educativas privadas y públicas que van a jugar las eliminatorias municipales de los Juegos Intercolegiados en 13 modalidades. La verdad, la mañana nos acompañó un buen clima, hicimos un desfile corto y una actividad aquí como para volver a la presencialidad, volver a retomar esto que desafortunadamente por causas ya conocidas no se pudo hacer el año pasado ni en el 2021 ni en el 2020. La verdad es que el compromiso de los productores de educación física, de los diferentes colegios y de los rectores al 100%. En esta versión de los Juegos Intercolegiados participarán más de 650 deportistas en 13 modalidades individuales y de conjunto, todo gracias al compromiso de las directivas, docentes y estudiantes de los colegios e instituciones públicos y privadas, tanto del casco urbano como de la zona rural de Cibaté, bajo la dirección del Instituto del Deporte y la Recreación. La verdad es una inscripción muy importante, digamos que no es la mayor, aún todavía pues por dos años de pronto que no se pudo hacer prácticas, entrenamientos de algunos deportistas y ya terminaron su bachillerato, terminaron sus estudios. La verdad es que no se han podido concretar, pero ya con esa motivación y muy seguramente en la segunda versión que va a ser en el mes de septiembre ya vamos a tener unos grupos muy fuertes preparándonos para el año 2023, porque esto no se gana de un día para otro, es un trabajo de meses, de años y estamos preparándonos para la próxima vigencia. Luego de muchas dificultades vividas a causa de la pandemia, volvemos a reencontrarnos en los escenarios deportivos de manera presencial. El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Cibaté dispone de toda la logística para la realización de estas justas del deporte intercolegiado en su fase municipal. En la jornada inaugural, disfrutamos de presentaciones del equipo de baile deportivo del instructor Edwin Arias, la presentación de BMX con el profesor Giovanni Gómez, freestyle fútbol con Daniel Rojas y la presentación de la instructora Yolima Puerto, ganadora del primer puesto en el Festival Departamental de Baile Deportivo Adaptado, realizado por la Liga de Cundinamarca. Sí, la verdad es que ellos fueron los más, digamos, que llevaron en mal la pandemia, es decir, los que fueron más perjudicados. No pudieron jugar año 20, no pudieron jugar año 21 y ya se van, es último año de clase. Vamos a hacer una integración entre todos los colegios en donde puedan hacer deportes convencionales y unas actividades recreativas y decirles lo importantes que son para la sociedad. Y que desde aquí, que ya van a terminar su época, digamos, de estudiantil y ya se ingresan al trabajo, a estudios y otras cosas, tengan esa imagen bonita de su municipio, que los quiere, que desean que sean mejores personas, porque sobre ellos, como decía en la charla, van a reposar nuestro municipio, nuestro departamento y Colombia, sobre esas personas. Música con la Escuela Vallenata y el Mariachi Internacional de Victoria Rey, bingos, sorpresas y otras actividades hicieron parte de la celebración del Día de las Madres en nuestro municipio, por parte del Gobierno para todos. Bueno, nos encontramos hoy en el Parque Principal, muy contentos, la verdad, de poder conmemorar el Día de la Madre, una celebración bonita, especial, que quiso desarrollar la Administración Municipal Gobierno para todos, para todas nuestras mamitas y bateñas. Nosotros desarrollamos, pues, varias actividades, una actividad de tejido, enseñando a tejer o remembrando esos momentos en los que las abuelas nos enseñaban a tejer algunos elementos. Un bingo, en el que entregamos unos premios muy bonitos, televisores y electrodomésticos para nuestras mamás, y también, pues, obviamente, con una presentación especial de las escuelas artísticas de la Casa de la Cultura, y un cierre muy bonito, con una agrupación musical liderada por una mujer, con un concierto de mariachis para todas nuestras mamitas y bateñas, con mucho cariño, con mucho amor, para todas ellas, conmemorando el Mes de la Madre, pero sobre todo, diciéndole no a la violencia de género, no a la violencia contra la mujer. Ellas son lo más preciado que tenemos, y quisimos regalarles una gloria, un pequeño detalle, más esta celebración, y es poco para todo lo que se acabó. Después de dos años de no haber podido realizar este evento de manera presencial, hoy quisimos consentirlas, como siempre, con amor, con mucho respeto, regalándoles una tarde en familia, como hemos venido insistiendo, desde el Gobierno para Todos, para estos espacios que queremos seguir generando en familia. Así que estamos hoy celebrando el Día de la Madre, con un evento bien especial aquí en el Parque Principal, y adicionalmente apoyando esos procesos que se van realizando en nuestros barrios y veredas. Hoy en la celebración también del sector Pablo Neruda Chaco García, donde hacemos presencia también desde Cultura y desde el programa Adulto Mayor, apoyando estos eventos tan bonitos. Mucha alegría, porque hace mucho tiempo por la pandemia, pues no habíamos podido disfrutar de una celebración para el Día de las Madres. Estoy muy contenta. A mí me pareció todo muy bonito, que la alcalde nos hubiera tenido presente. Yo soy de la vereda de San Benito, de la tercera edad, de San Benito. Y estoy muy agradecida y me gustó mucho, todo me gustó. ¿Cuál es lo que más le gustó de todas las tardes? Pues me pareció mucho la música y los detallitos que nos dieron. Teniendo en cuenta que este domingo 29 de mayo se realizan en el país las elecciones presidenciales, las autoridades municipales desarrollaron un Consejo de Seguridad para establecer las medidas y mecanismos de seguridad que garanticen el libre derecho al voto de los habitantes de Cibatén. Así lo expresó el primer mandatario municipal, Exo de Erasmo Montoya Camargo. Bueno, finalizamos nuestro Consejo de Seguridad con miras a atender y garantizar la tranquilidad del proceso electoral para el próximo domingo en nuestro municipio. Y pues generamos algunas disposiciones que van a estar enmarcadas en un decreto emitido por el despacho del alcalde municipal. Algunas de las disposiciones son las siguientes. Vamos a prohibir el tránsito de motocicletas con parrillero desde el sábado a las 4 de la tarde durante el día, todo el día domingo y hasta el día lunes en la mañana. Vamos a tener ley seca a partir del sábado desde las 4 de la tarde hasta el domingo, hasta el lunes festivo, hacia el mediodía. Vamos a tener unos cierres viales como ha sido costumbre, pero queremos pedirle la colaboración a toda la ciudadanía porque vamos a tener un dispositivo con algunos auxiliares de movilidad, el grupo GPS, el grupo TES, la Policía Nacional. Van a estar en las esquinas contándonos cómo van a estar esos cierres viales, principalmente la carrera C-Pima como es tradicional. Va a estar cerrada, vamos a tener el ingreso al municipio. Los que vienen desde Soacha o desde el barrio Pablo Neruda deben ingresar por la calle 16, bajar hasta la transversal 11 y subir para salir al parque principal en la esquina del Banco Popular. Y la salida del municipio debe ser por la calle del Banco de Vivienda, por toda la carrera octava hasta las calles 13 y 14, y allí toman la carrera séptima de salida. Estas vías van a estar con un solo sentido vial y esperamos la colaboración de todos ustedes y bateaños para que podamos tener una movilidad tranquila y que no vayamos a generar dificultades. Estos cierres van a iniciar desde las 5 de la mañana, va a estar totalmente cerrado, pero vamos a empezar a implementarlos en los lugares que no tienen mucho flujo vehicular, como Balcón y San Rafael, desde la noche anterior. La logística está pronosticada toda la noche, nosotros empezaremos a hacer cierres con vallas y cintas de demarcación. Sobre estos corredores viales le pedimos la colaboración a todos los ciudadanos para que no se parqueen, será prohibido el parqueo de vehículos sobre estas calles a las que acabo de hacer alusión, pues para no tener congestión vial y que podamos tener todas nuestras vías disponibles en caso de cualquier eventualidad. Estas, entre otras medidas que estarán en el decreto municipal, y pues obviamente vamos a contar con el apoyo de la Policía Nacional, del Ejército de Colombia, el grupo GPS, que son nuestros auxiliares municipales de movilidad, el grupo TES, que es un grupo de apoyo voluntario, y pues vamos a tener nuestros organismos de socorro, la defensa civil y los bomberos para todo este dispositivo. Aparte de los funcionarios de la administración municipal, que estarán encargados de liderar cada una de las actividades que se van a desarrollar, pues para garantizar muy buen tránsito y muy buena disposición de todo el proceso electoral. Así llegamos al final de esta emisión, el informativo institucional Cibate Gobierno para Todos de la Alcaldía Municipal. Gracias por su sintonía, y no olviden seguirnos a través de los medios digitales oficiales como Alcaldía Municipal de Cibate. Ejerza su derecho al voto y cúmple la cita a la democracia. Hasta pronto. Gracias por ver el video.